En el transcurso de este primer semestre del año se estarían realizando los trabajos de mantenimiento que requieren los árboles de la plaza principal. Las plantas epifitas que se encuentran en la mayoría de estos árboles han venido causando una gran preocupación entre las personas que transitan a diario por este lugar, a raíz del riesgo que estas generan, al igual que por su aspecto visual. Si es más fácil que de pronto despoblinen un poquito los árboles, que sea un poquito más visibilidad y más... La gente que pasa que muchas veces cae alguna cosa y le cae encima de la cabeza también, corren, arriesgan peligro. Sería algo muy excelente, porque estos árboles pues son vida, entonces qué bueno mantenerlos bien lindos. Y si la administración hace algo muy bueno, yo he visto ramas caídas aquí de este, entonces qué bueno que si se le quita eso sería excelente, porque cualquier persona puede ir pasando, desapercibida y le cae una rama y se la puede, cierto, la puede accidentar. Todos los días viene gente de turistas a ver la cuestión ahí, muchos dicen que sí, que hay mucho peligro, que de pronto las pobladas, una caída de eso encima de la cabeza o algún árbol que de pronto falle también por tener ese peso encima. Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, se había anunciado en el mes de septiembre que estas intervenciones se realizarían antes de finalizar el 2017. El año pasado debido a que ya nos encontrábamos en cierre de año, pues no contamos con el presupuesto correspondiente al trabajo que se viene realizando para el mantenimiento del parque, pero ya ahorita gracias a la voluntad de la administración municipal y del señor alcalde ya venimos mirando el presupuesto. La idea es que ahora en este primer semestre se le haga toda la intervención del manejo y sostenimiento de lo que es el parque del municipio de Somzón. Para adelantar esos trabajos de mantenimiento se requiere un diagnóstico en el cual se evalúe la situación actual de los árboles, al igual que contar con personal idóneo para la ejecución de dichas labores. La idea es que las especies que están generando todo el problema de deterioro en los árboles es tratar de irlos retirando al 100% porque es una especie invasora, entonces vamos a tratar de quitarle la mayor cantidad de estas plantas epífitas. Cabe destacar que estamos haciendo las gestiones con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con el Jardín Botánico, Joaquín Antonio Uribe, que son los que tienen toda la experiencia en el mantenimiento de estos parques para poder hacer una intervención que cumpla con todas las condiciones y exigencias técnicas. Hay que resaltar que no se puede realizar con una persona que no tenga cursos en alturas o que no tenga todos los procedimientos técnicos y los protocolos que se requieren para el mantenimiento, pero ya venimos haciendo las gestiones y adelantando las cotizaciones y el presupuesto ya está asignado para arrancar con esta actividad de mantenimiento y sostenimiento del parque.